Muy contento, sí. Fue una noche apasionante, algunos nervios, pero compartiendo con los reyes y las reinas, que salió de lecta mi prima. Y pasamos lindos momentos, además que nos sirvieron comida y nos invitaron algunos dulces para... ¿Cómo se vivió toda la Estelantina? Contanos un poquito, Cristóbal. ¿Cómo viviste toda esa noche, previas a la noche de la elección de reyes? Bien, en algunos momentos nervioso, pero disfruté pasando, tocando con los compañeros y bueno, no me animé a bailar, pero bastante bien. La reina de los estudiantes es tu prima, se termina dando esa cuestión que por ahí seguramente será anecdótico para siempre, para ustedes los dos. Sí, una linda anécdota que la vamos a poder contar en escenas familiares o reuniones y bueno, ahora nos queda ir a posadas, que estábamos viendo si íbamos a ir y compartir entre los primos esas elecciones. ¿Se vivió con la familia esta elección de reyes? ¿Los amigos? ¿Fue una noche distinta? Sí, algunas veces que nos cruzábamos con personas o algo, sí, iban a salir los primos. Así que, nada, estaba difícil, pues, lo sabíamos y bueno, hasta que surgió eso y estábamos muy contentos todos de que pudimos ser los primos, los reyes y representar apóstoles. Compartir con chicos de otras escuelas, ¿cómo fue esto? Digamos, porque seguramente se conocen, y bueno, compartieron, hablaron, se divirtieron, se pusieron nerviosos también. Yo, con la mayoría de los reyes, juego al básquet, así que tengo una relación, una linda relación con algunos y a otros los conozco por escuela o por partidos, nos fuimos haciendo amigos también. ¿Cómo viste la estudiantina en sí? ¿Qué te pareció esta edición de 2019? Me pareció muy bien, estuvo muy organizado por la gente de AESA, y sí, creo que sí, estuvo bien, muy bien organizado y la pasamos bien todos y creo que todos los colegios nos divertimos y no hubo rivalidades entre los colegios como antes, así que estuvo bien organizado todo ese tema. Por último, contanos un poquito cuántos años tenés, en caña estás. Tengo 16 años, ahora en octubre, el 14, cumplo 17, estoy en cuarto año en el Colegio Cristo Rey. ¿Qué se viene por delante? ¿Ya falta poco para terminar el secundario? ¿Hay algo pensando ya en qué estudiar, en qué ser? Ahora, este último año, me voy a dedicar al básquet, estoy jugando en un club en Posadas. ¿Mucho deporte? Sí, deporte, me encanta el deporte. Y me gustaría estudiar medicina. Feliciaciones, éxitos y a disfrutar este reinado. Muchas gracias.